Conferencia de Prensa, Betty, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos haciendo una convocatoria a todos los socios y a todos los comerciantes de Bolsón. Como miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara Comercial, Industrial y Agropecuaria Regional de esta ciudad, a los fines de solicitar formalmente, se proceda a convocar una asamblea extraordinaria en los términos del artículo 28, siguiente y concordantes del estatuto, a los fines del tratamiento y resolución del Estado contable y financiero de la entidad y consideración, análisis de los libros y registros contables. Bueno, esto no, esto es algo que tiene que ver con una nota que mandamos a una persona que estaba autotitulándose presidente de la Cámara de Comercial. Se convoca a todos los socios a una reunión extraordinaria para elección de nuevas autoridades, para regularizar la situación del Estado contable y financiero de la entidad, sabiendo que está en riesgo latente que la Cámara pierda su personería jurídica. Yo, Lidia Betriz Mera, tengo en mi cargo de revisora de cuentas, velar por la legalidad de los actos y constituir la verdadera acción por la que se creó la Cámara en pro de ayudar a los asociados. Betty, usted hacía referencia hace minutos que habría una persona que se autorrefiere como presidente de la Cámara. Sí. Concretamente lo hizo por el señor Andréa, sí. Sí, pero además el señor Andréa se ha sido convocado, se le ha enviado notas para que presente los libros contables de la Cámara. El señor fue a ver, que fue quien me dijo, o sea, quien me informó que en personería jurídica no hay presentado absolutamente ningún informe contable de la Cámara desde el 2005, con lo cual estamos a punto de perder la personería jurídica de la Cámara de Comercio de Bolsón. Bueno, ¿desde cuándo está vencido el mandato de Andréa? El mandato de Andréa, sí, no quiero, esto no es nada personal, la idea es convocar para tener una Cámara que realmente funcione y que esté acorde a las necesidades de los comerciantes de Bolsón. El señor Andréa fue emplazado desde el primero de enero, pero, miro, ¿puedo mostrar papeles porque esto es legal? Quisiera mostrarles a ustedes cuál fue la nota que le enviamos. Bueno, mientras tanto le consultamos a Juan Carlos Martínez. Mientras Betty busca los papeles, una situación que están tratando de regularizar. Efectivamente, hay una cantidad de comerciantes importantes que están tratando de sumarse a la Cámara, no fueron permitidos, yo personalmente le he llamado en 10 oportunidades a Milga para ver cómo podíamos sumar, cómo podíamos regularizar, no me contestó los llamados. Un teléfono te desvía al otro y el otro al otro y así fueron 10 veces que no tuve respuesta. En base a eso, bueno, estamos viendo cómo exigir la normalización de esto porque, bueno, la Cámara la necesitamos todo el comercio en general y en los últimos años hubo una inactividad de parte de la Cámara de Comercio. Y si hubo actividad, hubo actividad personal para mérito propio, se podría decir o no, porque nosotros no tenemos conocimiento de qué se hizo o qué llevó la Cámara adelante en los últimos tiempos, en los últimos años. La última presentación, ahora te lo va a decir Betty, pero creo que son de hace 4 o 5 años. Del 2005. Del 2005, el último balance y la última presentación en presionería jurídica. De ese tiempo en adelante no hemos tenido nuevas presentaciones, no sabemos qué es lo que se está haciendo y tampoco tenemos respuesta cuando llamamos personalmente. Entonces un poco es eso la inquietud que tiene el comercio en general, ¿no? ¿Cuándo es la fecha entonces de esta asamblea extraordinaria? La convocatoria sería, yo quería consensuar con ellos, pero hasta el momento la convocatoria sería para el 29 de noviembre. Sinceramente no queremos conflictos personales, lo que queremos es una Cámara activa para todos los comerciantes porque hemos quedado afuera de todos los beneficios que tuvo Bariloche con respecto al problema de las cenizas. Si bien no tuvimos cenizas, sí tuvimos toda la problemática económica y además están pasando cosas que sinceramente me llaman mucho la atención porque en lo personal yo tengo, luego lo voy a poner, estamos haciendo una carpeta en donde hay algunas cosas que no entendemos. Por ejemplo, el cobro desde la municipalidad de la basura comercial y nos pasan una factura de 600 pesos, con lo cual pensamos que esto se va a hacer a todos los comerciantes si no nos parece justo porque además ni siquiera hay un retiro de la basura cotidiano, ni limpio, ni hecho como se tiene que hacer. ¿Y cuándo fue la última reunión de la Cámara de Comercio como tal, como comisión? Como comisión, la verdad es que no lo recuerdo. Yo les quiero pedir disculpas públicamente a todos los comerciantes porque el compromiso que yo tomé para la Cámara de Comercio era de verificar que esto sucediera. Yo firmé dos ejercicios de la Cámara de Comercio y estoy convocando al contador, que fue quien me los mandó. Estos ejercicios no están presentados en personería jurídica. Ya pedimos intervención de personería jurídica para regularizar la Cámara y sinceramente queremos convocar a las personas que quieran trabajar en esto porque es muy importante. Tenemos que defendernos porque están pasando un montón de cosas que la verdad deberíamos tener alguna injerencia en el Consejo Deliberante. Se están aprobando cosas que nosotros no tenemos ni idea. Bueno, lo de la basura recién. El otro día hubo un proyecto en el cual se va a cambiar la normativa en cuanto a todos los comercios desde seguridad e higiene y nosotros ni siquiera fuimos consultados. La verdad es que fue un comerciante que fue el que hizo un... no sé cómo se dice ahora para parar ese proyecto. Un recurso de amparo y lo pudo parar. Y bueno, ahora tenemos un tiempo para estudiarlo, pero no como comerciantes. Queremos una Cámara que actúe y funcione para defender a los comerciantes porque estamos absolutamente desprotegidos en cuanto a toda esta circunstancia. ¿Está al tanto si está conformando una nueva lista para estas elecciones que se aproximan? Sí, yo creo que se están formando. Yo quiero aclarar una cosa porque hay murmullos de que yo quiero robar un sillón. La verdad que no quiero robar ningún sillón. De hecho, acá tengo un montón. Lo que quiero es que la Cámara se forme. Yo no voy a formar parte de ninguna de las listas que se vayan a presentar. Esto es solo para regularizar la Cámara. No quiero absolutamente nada más que eso. Además, esta no es la primera vez que regularizo la Cámara. La Cámara que estuvo conformada por el señor Andreazzi y todas las demás personas la convoqué yo y yo les pedí a ellos que formaran esta Cámara. O sea, yo los convoqué para formar este grupo. Lamento muchísimo que el señor Andreazzi no haya contestado mis mails, mis llamadas por teléfono. Todo esto está registrado y forma parte de una carpeta que va a ser presentado a personería jurídica. Bueno, no tengo más nada para ello.